Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 43 La Gloria de Jehová Llena el Templo Verso primero Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu, y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Leyes del Templo Versículo 6 Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni Helios ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo Helios su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte. Mediando sólo una pared entre mí y Helios, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones, y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de Helios para siempre. Tú, Hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, y al recinto entero, todo alrededor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo, y de un codo el ancho. Y su remate por su borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo dos codos, y la anchura de un codo. Y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor cuatro codos, y el ancho de un codo. El altar será de cuatro codos, y encima del altar había cuatro cuernos, y el altar tenía doce codos de largo y doce de ancho, cuadrado a sus cuatro lados. El descanso era de catorce codos de longitud y catorce de anchura en sus cuatro lados, y de medio codo el borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo, Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los cuatro cuernos del altar, y en las cuatro esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por siete días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por siete días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y cuatro. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada, y me dijo Jehová, Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré. Y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, Hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes. Y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de Elia, y para todo lo que en Elia haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se enseñarán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron, y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse. Pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana, que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán siete días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. Pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y cinco. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra de longitud de veinticinco mil cañas y diez mil de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario quinientas cañas de longitud y quinientas de ancho, en cuadro alrededor, y cincuenta codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud de veinticinco mil cañas y en ancho diez mil, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová. Y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, veinticinco mil cañas de longitud y diez mil de ancho, lo cual será para los levitas, ministros de la casa como posesión para sí, con veinte cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis cinco mil de anchura y veinticinco mil de longitud delante de lo que se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña. Haced juicios y justicia. Quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, y vato justo tendréis. El efa y el vato serán de una misma medida. Que el vato tenga la décima parte del homer, y la décima parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer. Y el ciclo será de veinte jeras. Veinte ciclos, veinticinco ciclos, quince ciclos, o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis. La sexta parte de un efa por cada homer del trigo, y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vato de aceite, que es la décima parte de un coro. Diez vatos harán un homer, porque diez vatos son un homer. Y una cordera del rebaño de doscientas, de las engordadas de Israel, para sacrificio, y para holocausto y para ofrenda de paz, para expiación por Helios, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la alivación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes, para que los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los catorce días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de siete días, se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los siete días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, siete becerros y siete carneros sin defecto, cada día de los siete días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un in de aceite. En el mes séptimo, a los quince días del mes, en la fiesta hará como en estos siete días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente, y en cuanto al aceite. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y seis. Versículo primero. Así ha dicho Jehová el Señor. La puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los seis días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan su holocausto y sus ofrendas de paz. Y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta, en los días de reposo y en las nunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será seis corderos sin defecto, y un carnero sin tacha. Y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, seis corderos y un carnero, deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrara, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrara delante de Jehová en las fiestas, el que entrara por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur, y el que entrara por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de Elia. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes, será la ofrenda un efa con cada becerro, y un efa con cada carnero, y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto a sus ofrendas de paz, como hacen el día de reposo, después saldrá, y cerrarán la puerta después que saliere. Y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto, cada mañana lo sacrificarás. Y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa, y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán, pues, el cordero y la ofrenda, y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor. Si el príncipe dire parte de su heredad a sus hijos, será de Helios. Posesión de Helios será por herencia. Mas si de su heredad diré parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de su posesión, de lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después, por la entrada que estaba hacia la puerta, a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había allí un lugar en el fondo del lado de Occidente. Y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes coserán la ofrenda por el pecado y la expiación. Allí coserán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior, y me llevó por los cuatro rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los cuatro rincones del atrio había patios cercados, de cuarenta codos de longitud y treinta de ancho, pero una misma medida tenían los cuatro. Y había una pared alrededor de helios, alrededor de los cuatro, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa coserán la ofrenda del pueblo. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y siete. Versículo primero. Las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y me dio mil codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me dio otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Me dio luego otros mil, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Me dio otros mil, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrara en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadí hasta Emeglaim será su tendedero de redes, y por sus especias serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Límites y repartición de la tierra Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las doce tribus de Israel. José tendrá dos partes, y la heredaréis, así los unos como los otros. Por él ya alcé mi mano jurando, que la había de dar a vuestros padres. Por lo tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte. Desde el mar grande, camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amad, Berota, Simbraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Amad, Azar-Aticón, que es el límite de Huarán, y será el límite del norte desde el mar hasta Azar-Enán, en el límite de Damasco al norte, y al límite de Amad al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Huarán y de Damasco, y de Galahad y de la tierra de Israel, al Jordán. Esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional, hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las Rensilias. Desde Cades y el arroyo hasta el mar grande, y esto será el lado meridional al sur. Del lado del occidente, el mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amad. Este será el lado occidental. Repartiréis, pues, esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel. Y echaréis sobre él ya suertes, por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos. Y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad. Ha dicho Jehová, él es Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo cuarenta y ocho. Estos son los nombres de las tribus. Desde el extremo norte, por la vía de Etlón, viniendo a Amad, a Sar-enán, en los confines de Damasco, al norte, hacia Amad, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá a ser una parte. Junto al límite de Acer, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Neftali otra. Junto al límite de Neftali, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de veinticinco mil lecañas de anchura y de longitud, como cualquiera de las otras partes, esto es, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de Helia. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud veinticinco mil lecañas y diez mil de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de veinticinco mil lecañas al norte y de diez mil de anchura al occidente, y de diez mil de ancho al oriente y de veinticinco mil de longitud al sur. Y el santuario de Jehová estará en medio de Helia. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel como erraron los levitas, Helios tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de la de los levitas. Y la de los levitas, al lado de los límites de la de los sacerdotes, será de veinticinco mil lecañas de longitud y de diez mil de anchura, toda la longitud de veinticinco mil y la anchura de diez mil. No venderán nada de Helio, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque es cosa consagrada a Jehová. Y las cinco mil lecañas de anchura que quedan de las veinticinco mil serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido, y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas. Al lado del norte, cuatro mil quinientas cañas, al lado del sur cuatro mil quinientas, al lado del oriente cuatro mil quinientas, y al lado del occidente cuatro mil quinientas. Y el ejido de la ciudad será al norte de doscientas cincuenta cañas, al sur de doscientas cincuenta, al oriente de doscientas cincuenta, y de doscientas cincuenta al occidente. Y lo que quedare de longitud de delante de la porción santa, diez mil lecañas al oriente, y diez mil al occidente, ¿qué será lo que quedará de la porción santa? Será para sembrar para los que sirven a la ciudad. Y los que sirvan a la ciudad serán de todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de veinticinco mil lecañas, por veinticinco mil, en cuadro, reservaréis para porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y a otro lado de la porción santa y de la posesión de la ciudad, esto es, delante de las veinticinco mil lecañas de la porción, hasta el límite oriental, y al occidente delante de las veinticinco mil lecañas hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será del príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de Elia. De este modo la parte del príncipe será la comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad, entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrá Benjamín una porción. Junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Simeón otra. Junto al límite de Simeón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Isaacar otra. Junto al límite de Isaacar, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Sabulón otra. Junto al límite de Sabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, Gad otra. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las Rensilias, y desde Cades y el arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra que repartiréis por suertes en heredad a las tribus de Israel, y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad, al lado del norte, cuatro mil quinientas cañas por medida, y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. Tres puertas al norte, la puerta de Rubén, una, la puerta de Judá, otra, la puerta de Leví, otra. Al lado oriental, cuatro mil quinientas cañas y tres puertas. La puerta de José, una, la puerta de Benjamín, otra, y la puerta de Dan, otra. Al lado del sur, cuatro mil quinientas cañas por medida y tres puertas, la puerta de Simeón, una, la puerta de Isaacar, otra, la puerta de Sabulón, otra. Y al lado occidental, cuatro mil quinientas cañas y sus tres puertas, la puerta de Gad, una, la puerta de Hacer, otra, y la puerta de Neftalí, otra. En Derredor tendrá dieciocho mil cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Hemos llegado al fin de el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Libro de Salmos, Salmo número once En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus aetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. Pero el malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Libro de Salmos, Salmo número doce Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. Y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Libro de Salmos Salmo número doce Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Libro de Salmos Salmo número trece ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Libro de Salmos Salmo número catorce Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sean corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. Aún así han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que desean salir a la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Libro de Salmos Salmos número quince Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia Y habla verdad en su corazón El que no calumnia con su lengua Ni hace mal a su prójimo Ni admite reproche a alguno contra su vecino Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado Pero honra a los que temen a Jehová El que aún jurando en daño suyo No por eso cambia Quien su dinero no dio a usura Ni contra el inocente admitió cohecho El que hace estas cosas no resbalará jamás Proverbios capítulo 3 Hijo mío, no te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios y de los hombres Fríate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová Ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga Como el Padre al Hijo a quien quiere Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría Y que obtiene la inteligencia Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata Y sus frutos más que el oro fino Más preciosa es que las piedras preciosas Y todo lo que puedes desear No se puede comparar a ella La largura de días está en su mano derecha En su izquierda riquezas y honra Sus caminos son caminos deleitosos Y todas sus veredas paz Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano Y bienaventurados son los que la retienen Jehová con sabiduría fundó la tierra Afirmó los cielos con inteligencia Con su ciencia los abismos fueron divididos Y destilan rocío los cielos Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos Guarda la ley y el consejo Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello Entonces andarás por tu camino confiadamente Y tu pie no tropezará Cuando te acuestes no tendrás temor Sino que te acostarás Y tu sueño será grato No tendrás temor de pavor repentino Ni de la ruina de los impíos Cuando viniere Porque Jehová será tu confianza Y él preservará tu pie de quedar preso No te niegues a hacer el bien a quien es debido Cuando tuvieras poder para hacerlo No digas a tu prójimo Anda y vuelve y mañana te daré Cuando tienes contigo que darle No intentes mal contra tu prójimo Que habita confiado junto a ti No tengas pleito con nadie sin razón Si no te han hecho agravio No envidies al hombre injusto Ni escojas ninguno de sus caminos Porque Jehová abomina al perverso Mas su comunión íntima es con los justos La maldición de Jehová está en la casa del impío Pero bendecirá la morada de los justos Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Los sabios heredarán honra Mas los necios llevarán ignominia